Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni acuerdo de llevarte rosas rojas a la venta Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Oh Ave María escúchame Ave María Ave María tú sabes que yo ya quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María, Ave María te pido que no termine nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, sólo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Oh Ave María, Ave María Escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, te pido que no termine nuestro amor Gracias Madre bendita Gracias Madre bendita Por enseñarnos a obedecer la voluntad de tu Hijo Amén 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 Amén